Ante la epidemia del dengue en el país, más de 400 viviendas de diferentes aldeas y caserías del municipio por venir a Trántida han sido batizados durante las últimas semanas donde se ha involucrado el personal de la Secretaría de Salud, bomberos y empleados de programas sociales gubernamentales. Y hemos atendido esa parte de López Bonito donde se nos han presentado bastantes febiles y han sido referidos al hospital. Hemos cubierto la mayor parte de viviendas ahí hasta la posta de López Bonito, también en la localidad de Bambú, en la Unión. Hemos hecho la nebulización con estas bombas motomochila también. Se presentó un caso de un niño allá y fuimos a hacer esa labor. Ahorita estamos en la nebulización con el equipo pesado, con el carro. Llevamos dos ciclos, dos días acá en los cascos urbanos por venir y la Unión. Y hemos hecho otro ciclo en el Pino. Por el efecto de la lluvia hemos esperado, ¿verdad? Esperamos que el día de hoy ya podamos continuar con este ciclo, esta operación para lograr llegar. También a las labores de fumigación y abatización se ha unido un grupo de elementos del Cuerpo de Bomberos de la Base Número 32, quienes se dieron han venido desarrollando una coordinación con los técnicos de salud ambiental del Centro de Salud del Porvenir Atlántida y el personal voluntario. El trabajo de fumigación también lo ha realizado la Secretaría de Salud a través de su promotor aquí en el municipio con el vehículo y la bomba nebulizadora. Entonces lo han hecho aquí en el municipio, así es a través del vehículo. Y nosotros que hemos andado casa por casa, de domiciliario, tratando de que ninguna casa se nos quede sin fumigar para que todos nos veamos beneficiados en esta alerta que tenemos que nos preocupa. ¿Cómo ha visto la población? Bueno, donde hemos andado pues hay bastante anuencia. La gente no ha puesto ningún pretexto ni ha dicho que no. Nos alegra en parte porque hay bastante colaboración. Sin embargo, vemos de que todavía falta concientización. Pero sin embargo, el poco personal de salud y la disposición de los patronatos de las comunidades de la Unión, el pino, el porvenir, entre otros, mantiene un alimentante de trabajo lento en las jornadas de combate al vector de Zancudo que se busca eliminar los craderos en los hogares. Mi preocupación es el pino. ¿Por qué? Porque es más grande, ¿verdad? Y hemos hecho ya un operativo y sabemos que es un mundo de depósitos inservibles que tenemos en el patio, en los predios. Botes, latas, llantas, conchas de coco. La llanta más que todo, ¿verdad? Es donde más tenemos en los predios ahí y es donde más criaderos se van. Y el desaseo es el... Para Telenoticias, les informo, seguí en cámaras, Rodríguez Rodríguez.